Hola alas, las navidades están a la vuelta de la esquina y como todos los años las mamás vamos a tener que echar una ayudita a los reyes magos y a papá noel y el corte inglés que lo sabe muy bien ha preparado una promoción fantástica para las mamás previsoras yo voy a ir a enterarme de todos los detalles, ¿queréis venir conmigo? Este año el corte inglés ha decidido echar una manita a todas las mamás previsoras que van a hacer sus encargos de juguetes en el catálogo del corte inglés hasta el 23 de noviembre todas las mamás que hagan los pedidos de juguetes en el catálogo del corte inglés antes del 23 de noviembre conseguirán una bonificación del 20% del total de su compra que podrán usar del 26 de diciembre al 31 de diciembre es decir en la semana entre navidad y reyes una promoción perfecta para los despistes de última hora para los últimos deseos de los peques y para tener unos reyes bien completitos además esta promoción es válida para todos los pedidos del catálogo de juguetes del corte inglés tanto en tienda como online así que las mamás más perezas que no quieran desplazarse hasta los centros del corte inglés podrán beneficiarse igualmente de este 20 por ciento de descuento en sus compras del 26 de diciembre al 31 de diciembre como veréis yo ya me ha aprovechado esta promoción y me he comprado todos estos juguetes y a partir del 26 de diciembre y hasta el 31 de diciembre volveré con mi bonificación del 20% a seguir completando la lista de los reyes magos con el catálogo de juguetes del corte inglés y 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